Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Por supuesto que tengo la información para ustedes. Los payasos de Claudio X. González se encuentran en los Estados Unidos, autoexiliados, exiliados, aunque bueno, para eso de los montajes, son especialistas. La elección todavía está por definirse, pues, creo que ya es cuestión de mero trámite. Joe Biden ha obtenido la mayoría o ha ganado de acuerdo a las autoridades electorales de los Estados Unidos, aunque todavía faltan algunos estados por contabilizar. Pero eso pasa a segundo término, porque con quien sea el ganador de la elección de los Estados Unidos, pues van a tener que tratar con el presidente de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque los payasos creo que les debiera preocupar más las investigaciones que puede traer la misma unidad de inteligencia financiera, porque en Estados Unidos la vida no es tan barata para mexicanos. Y alguien debe estar pagando, ya lo ha dado a conocer Julio Cerroa, un periodista independiente de los Estados Unidos que vive en los Estados Unidos, cuesta mucho billete. ¿Y quién pompó? Esa producción está altísima. Para ver a un par de payasos, en ellos se han convertido Carlos Loret y Víctor Trujillo, alias Broso, como le quiera llamar, es lo mismo. Se han convertido en un par de payasos que tratan de denostar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tenían que ir a Estados Unidos, digo, porque aquí a nadie molestan. Digo, son molestos estos personajes, pero no causan el mayor impacto. A pesar de lo que tengan como resultado de su trabajo. Tiene que entenderse que hay mucha gente dentro de lo que es la resistencia, el bloque opositor, los hijos de Claudio Equis González, los hijos de Salinas, los grupos financieros. Pues todo eso lo sabemos. También tienen su gente, 120 millones de habitantes más de 120 millones de habitantes en el país. Tiene que haber contratistas, ex gobernantes, ex diputados federales, actuales militantes del PRI, del PAN, del PRD, del MC. O sea, tienen que generar a su gentecita. Entonces, pero ¿por qué tanto circo, tantas payasas? Es que votó el presidente en contra de Joe Biden. Por favor, Loretito, el presidente no puede votar en Estados Unidos. Qué payaso salió. Y Broso con sus locuras de ahora una carpa. Como que dándole volantina frena. Esos no agarran gasolina ni poniéndoles una pipa ahí en un lado, hombre. Están solas las carpas. Voy a hablar del tema. Joe Biden es cuestión de tiempo para que se declare ganador en los Estados Unidos como nuevo presidente de la Unión, bueno, de la Unión Americana. Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pierde López Obrador? Pues que yo sepa no ha perdido nada. Y que yo sepa la cuarta transformación se gesta en este país. Pierden los estadounidenses o ganan los estadounidenses. Es un país independiente. No nos pertenece nada. Allá hay muchos, allá en Estados Unidos hay muchos paisanos, paisanas y paisanos. Ellos sabrán por quién vota. Aquí el único que se vio mal fue, en este caso, Silvano Aureoles Conejo, el jefe de los latinos, que es Broso y Loretito. Que compañeros, hermanos latinos, hermanos de dónde, maldita bestia neoliberal, de dónde. Lo que hay que hacer es investigarlo. Ya estará Santiago Nieto siguiendo la pista de lo que es este medio o esta plataforma en Estados Unidos. Sería muy interesante que nos dieran a conocer, ya sabes más o menos cuánto cuesta la producción de cada programita y cuánto se gastan. Oiga, voy a hablar del tema. Perdón, es que los cambios de clima están algo serios. Voy a hablar del tema, voy a hablar de los payasos de Claudio X. González, los hijos de Salinas. Creen que perjudican mucho. La verdad es que nadie los pela. Y hay que quitarles la máscara, pues esta que se ponen de payasos. ¿Qué es el Día Mundial del Payaso? Felicidad, Loretito, López Dóriga, quizás también Ciro Gómez Leiva, entre muchos otros. Pero voy a hablar de dos payasos, Loretito y Víctor Trujillo. Va a estar bueno, se lo recomiendo. Suscríbase, hace ahí mi canal 54, le pido por favor, denle like al video. Necesitamos difundirlos. ¿A qué payasitos me salieron? ¿Cuánto billete despilfarran? A eso estaban acostumbrados. En los Estados Unidos, autoexiliados y haciendo payasadas. Se la mire, se quedaron con las ganas porque una representante de Joe Biden les dijo, no, nuestro respeto al presidente López Obrador. Y se quedó, Loretito, molesto. Vamos a la información, ok, vamos. La victoria amarga de los demócratas en Estados Unidos, el lento recuento de los votos de las presidenciales y el ajustado resultado en estados clave eclipse la ventaja de Joe Biden, que ha visto como colectivos tradicionalmente demócratas no lo han apoyado al nivel que se esperaba y que teme no contar con una mayoría afín en el Senado. Eso es obvio. En los Estados Unidos hay una constante de que le dan la presidencia a los demócratas y le marcan una ligera diferencia o una buena diferencia en la Cámara de Senadores a los republicanos. Y cuando ganan los republicanos, a la inversa, le dan la mayoría a los demócratas. El Partido Demócratas tenía las encuestas a su favor para dar carpetazo a cuatro años de Donald Trump. Sin embargo, el lento recuento de los votos de las presidenciales y el ajustado resultado en estados clave eclipsa la ventaja de Joe Biden, que ha visto como colectivos tradicionalmente demócratas, no lo apoyaron como esperaba. A falta de que concluya el recuento, Biden está considerado ya el candidato más votado de la historia de los Estados Unidos, por encima del récord obtenido por su amigo Barack Obama en 2008. Si Obama obtuvo entonces casi 69.5 millones de sus conciudadanos, los datos de Biden ya se sitúan por encima de los 71.6 millones, según la cadena CNN. No obstante, lo que parecía que iba a ser un paseo no ha sido tal, ya que Trump también ha manejado, ha mejorado sus datos de 2016, cuando logró casi 63 millones de votos. Ahora ya supera los 68 millones, por delante de los 65.8 que logró hace cuatro años. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton y de los 65.9 millones que obtuvo Obama para llegar a la Casa Blanca. Bueno, los latinos cada vez más repartidos, es obvio, tienen el derecho a repartirse como ellos quieran. El reparto del Congreso, el delicado equilibrio de poderes en Estados Unidos, dejará al próximo presidente a merced también de lo que ocurra en otros puntos de Washington. Entre ellos, el Tribunal Supremo, un órgano dominado por la vertiente conservadora después de que Trump haya logrado colocar en solo cuatro años a tres jueces que ostentarán sus respectivos cargos de forma vitalicia. ¿Pero qué fue lo que es? ¿Qué es lo que los payasitos quieren? Pues ya esto es del peculio o de la mente, siempre el servicio de la derecha de Prozo. Bueno, esa es la payasada de Prozo. Mira, aquí está Carlos Dorett con una entrevista con una representante de Joe Biden y le dijo, oye, pues es que presentó ahí esta, que el presidente López Obrador votó por Donald Trump. Dijo, no, eso no es cierto, aparte ni nos molesta. Mire. No ha sido vacía esta noche. ¿Por qué? Por la situación de los Estados Unidos. ¿Cómo ven al presidente López Obrador en la campaña de Biden? ¿Sienten que votó por Trump? No, no, no. De alguna forma, no. El presidente, cualquier líder, inclusive un líder de muchos años y que tenía una idea, que tenía un plan, buscaba la presidencia de México por mucho tiempo, él encontró su forma de negociar y comunicar y manejar con el presidente Trump. Y eso dice mucho del presidente López Obrador, la verdad. Es una persona y un líder muy hábil. No hay nada de negativo, nada de los valores y el análisis y el esquema del futuro gobierno de Joe Biden va a tener otras prioridades, sin duda. Y empezamos con respeto. Respeto al pueblo mexicano. Respeto a la situación en la frontera. Respeto a las necesidades. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, ahí tiene lo que le respondió, aunque quería estar. Y aquí están los... Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Es un honor estar con Donald Trump. Es un honor estar con Donald Trump. Voto por voto, casilla por... ¡Hermano! ¿Qué es esto? ¡Hermano! ¿Qué es eso? Pues me agarras a ti taloneando, hermano. ¡Ja, ja! ¿Estoy vendiendo la fórmula? ¡Ah! Pues sí. ¿La del 2006? Parece que este arroz ya se coció, entonces estoy tratando de acomodar la fórmula. Parece que se coció, pero... pues está Donald Trump impugnando la elección, diciendo que se la robaron, pidiendo un recuento en varios estados. ¡Exacto! Entonces dije, ¿por qué no llevar la fórmula a Estados Unidos? Voto por voto, casilla por casilla. ¡Es un honor estar con Donald Trump! ¡Ah, qué payasitos estos! Eso es lo que le dijo la representante Michael Mollard, asesora del equipo de Joe Biden. ¿Cuál es el presidente? Lo dejó en ridículo, ¿eh? ¿Sienten que votó por Trump? ¡No! 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 El presidente... cualquier líder, inclusive un líder de muchos años y que tenía una idea, que tenía un plan, buscaba la presidencia de México por mucho tiempo, él encontró su forma de negociar, comunicar y manejar con el presidente Trump. Y eso me dice mucho del presidente López Obrador, la verdad. Es una persona y un líder muy hábil. Yo, no hay nada de negativo, nada así. Pues sí, quedó en ridículo. Esto es lo que ha estado bajo investigación. No sé si ya de plano, bien montado la investigación en contra de Latinos, o al menos sobre Carlos Loret y Broso, que seguramente van a pegar el grito en el cielo. Cuando les destapen, ¿cuánto gastan en esto? Empayasadas, el campamento de frena, miren. Digo, porque han estado en muchos lados, ¿eh? El avión presidencial, ahora el campamento de frena, es una recreación, de hecho. ¡Hermano! ¡Hermano, querido! ¡Es por acá, hermano, ven! ¿Qué es esto, hermano? Hermano, esta es mi tienda. Ven para acá. Nada más déjame mover el catre para que quepas. Ven, ven, es por acá. Ven. ¡Bienvenido! Bueno, ya esto, obviamente que es la locura de Broso, que deberían de investigarlos, por supuesto que deberían investigarlos. No solamente por el gasto estrafalario que realizan, sino porque es justo conocer simplemente de dónde viene tanto billete. Se habla del exsecretario, el mano derecha de Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán. Han salido a querer desventir todas las versiones, pero esta producción cuesta mucho dinero. Y no deja tanto, ¿eh? Digo, no les puede dejar tanto billete como para estar viviendo. En los Estados Unidos, si no es bajo el sufragio, el patrocinio de Claudio X. González, de Carlos Salinas, del grupo del pianato de la derecha, que está aferrado a qué? A querer recuperar el poder en 2021. Con payasadas de estas, bueno, ojalá pudieran debatir con nuestros payasos, ¿eh? Que se hacen las víctimas, que Loretito debe estar preocupado más por los abogados, allá donde lo van a tener que llamar a declarar, por su cercanía con Gerard, el exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón. Aparte, pues, al payaso broso. Si usted lo sigue, bueno, pues, es muy su gusto, pero no ofrece nada aparte de payasadas. Un payaso que da noticias. Escuché una vez, algo hace mucho, al doctor Jalife, al maestro Jalife, decir que cuando él entrevistó Broso, entrevistó a un político francés, se fue decepcionado de México, que fue y lo platicaba ya con mucha pena. Me entrevistó un payaso en la televisión. ¿Cómo ven un payaso? O sea, como que no me entrevistó nadie, un mugre payaso en la televisión. Pues ahora nos damos cuenta, pues es que son los payasos del pianato. Ellos son la oposición moralmente derrotada en el país. Sacan igual de Pío López Obrador, sacan igual de Beatriz Gutiérrez Núñez, la doctora, sacan en contra de AMLO. Vamos, todo es en contra de AMLO. Así o más ardidos. Dejen que les caiga la voladora con Santiago Nieto. Y entonces, a ver quién ríe al último. Dicen, ríen mejor. ¿Usted qué cree? ¿Que estos payasos van a lograr algún objetivo? Digo, Loretito no tiene ninguna credibilidad, aunque sea amigo personal de Gertz Florero. Y pues Víctor Trujillo se hace pendejo y le sale bien allá, en los Estados Unidos. Que mande sus colaboraciones o que grabe sus videos. Bueno, de algo tiene que vivir el payaso. Y es de hacer reír a los demás. Ríase con sontura. Estos payasos están moralmente derrotados. Y bueno, creo que una investigación vendría muy bien. ¿Será que Santiago Nieto de veras les busca ver de dónde viene el billete? Él sabe de mucho de esto. Santiago Nieto. Estos payasos, pues sí, sirven para hacernos reír. No, son antipáticos en lo personal. Pero tengo la obligación de mantenerles a ustedes bien informados. Ahí tienen estos payasos. Es la oposición a AMLO. Al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Está bien? ¡Ah, qué caray! Son payasitos, ¿eh? Payasitos cepillín. Con todo respeto a cepillín. Estos son payasos de sátira política. No son tan buenos como dicen y como les dicen los seguidores de la derecha. Los fachos y los fantoches. Amigas, amigos. Estos cualquier rato los van a adorar. De mí se acuerda. Están informadas, informados. Sí, aquí en ACM, canal 54, su canal. Con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos.